Ya mi entrenamiento se basa en descansar nomás, así que esperando con ansias al día 6, con muchas ganas. Hoy ya le contaba a tu colega que salió la serie, es una buena serie, una serie pareja, así que esperando el 6 y con muchas ganas. La actividad es poder bajar el tiempo, el objetivo es hacer el récord nacional, es de 1 minuto, 2 segundos, 32 centésimas. La serie que nos tocó también va a ser muy pareja, también otro objetivo que se va sumando, que se suma hoy en día es ganar la serie. Así que el objetivo sería en tema deportivo, en términos deportivos sería poder hacer el récord nacional y ganar la serie.